Profe, buenas tardes. El día de mañana se va a realizar el partido frente a Guadirá. Tal vez este partido un poco más beneficioso para San José, debido a que Guadirá viene después de haber perdido en esta Copa Internacional. Sí, por ahí puede ser más peligroso, no tenemos que confiarnos. A veces cuando viene otra gente que no está jugando habitualmente, se quiere demostrar al técnico que tiene que ser titular. Así que lo que tenemos que pensar es lo que tenemos que hacer nosotros. Para eso hemos estimado detalles y ojalá las cosas que se han trabajado esta semana salgan bien el día de mañana. Profe, por ahí vimos que está haciendo un cambio táctico, está probando con jugadores también. Sí, hemos visto y ya hemos definido el plantel, así que mañana lo único que nos queda es sumar. Creo que es una linda oportunidad para salir de esta situación. Creo que eso nos va a dar el aliciente para seguir trabajando, pensando siempre que día a día tenemos que mejorar. Profe, adolescencia del sector y delantero. Adolescencia del sector y delantero. Sí, lamentablemente somos un plantel corto, pero estoy convencido de que va a entrar, lo va a ser bien, va a concentrarse, que es lo más importante, va a sudar la camiseta, que es lo que queremos. Y de una vez, pensar que ellos están diciendo una casaca importantísima como es la del Luz 11 y estoy convencido de que mañana tenemos que sacar un resultado positivo. Ya no son juveniles, no, Profe, ya son profesionales después de tantos partidos jugadores. Yo digo siempre eso. Ellos saben que yo pienso de esa manera, ya basta de por ahí excusas. Creo que es el momento de ponerse la camiseta de un grupo grande y demostrar que esa camiseta tenemos que hacerla respetar acá, especialmente en casa. Muchas gracias. Las palabras del profesor técnico del plantel de San José, Marco Ferruvino, un día antes del partido frente a Guavir. A nosotros seguiremos informando sobre cualquier acontecimiento deportivo. Como siempre agradecer a la empresa Misa, que se encuentra en la dirección, Solia Galbarro, esquina Murguía. Celular 761-51701. Y pues, invitarlos a que puedan participar en sus campeonatos de futsal. Ellos tienen un premio de 7000 bolivianos en premios. Entonces, bueno, pues de esta manera es que nosotros también vamos despidiéndonos en el complejo húngaros del 55. Ya vacío, la cancha ya vacía, van desalojando los jugadores también. Así que pues estaremos informándoles más adelante. Que tengan una excelente tarde. Permiso.